... Saludos cordiales, bienvenida, bienvenida a este tiempo de televisión... ...desde Canal Luces Televisión, también emitimos... ...este tiempo de televisión, trasladando el audio a Antena Huelva Radio... ...y luego también lo introducimos en Facebook, el Facebook de Antena Huelva... ...el Twitter de Antena Huelva y el YouTube de Antena Huelva Radio... ...por si tienen otra cosa que hacer, la hora de la tertulia... ...tienen siempre un mañana y un pasado para volver a ver esta tertulia. Y el pasado lunes decíamos, bueno, vamos a Villarroblevo... ...a ver si podemos decir que hemos vencido al conjunto castellano-macheco... ...pero no pudo ser, el Villarrobledo fue, digo, infinitamente superior... ...o me ahorro lo de infinitamente, bueno, lo dejamos en que... ...el Villarrobledo para mí fue superior al Recre... ...y en la primera parte merecieron haberse ido al descanso como mínimo... ...con un 0-3, llegaba el empate de Alfonso... ...pero luego otra vez el Villarrobledo conseguía marcar y hacer el 2-1 definitivo. ...mal el Recre en defensa, lo venimos percibiendo desde la pretemporada... ...en ataque tampoco estuvo bien el pasado sábado en Nuestra Señora de la Caridad... ...porque prácticamente Saucedo, buen portero el del Villarrobledo... ...para el que no vimos, porque prácticamente no tuvo que intervenir... ...y ello pues preocupa a la afición, que queda mucho, pues anda que no queda nada... ...llevamos en jornada número 3, pero dentro de esos análisis que uno hace... ...de los guasaques que uno recibía durante el partido y después del partido... ...vi a la gente que vieron al Recre peor de lo que yo le vi sobre el terreno de juego... ...y también percibí a la gente como muy enfadada... ...vamos a analizar ahora también si los tertulianos coinciden dentro de su entorno... ...que ve a la gente como muy enfadada con la derrota... ...hablaremos de ese partido, hablaremos también del Sporting... ...el equipo más representativo de Huelva que juega en primera división... ...y que debutaba el sábado en el Colombino frente al Atlético de Madrid... ...diremos también que la campaña de socio del Sporting que sigue abierta... ...y hablaremos también de la Federación de Peñas del Recre... ...la pasada temporada una iniciativa fantástica de ver a tantísimos niños... ...visitar el Colombino procedente de escuelas deportivas y de pueblos... ...a ver si esta temporada también esa iniciativa va a seguir hacia adelante... ...primero, vamos a saludar a José Luis Tenón... ...le voy a dar las buenas noches pero tengo que felicitar a unos cuantos amigos... ...José, que yo creo que él se va a unir también a mi felicitación... ...muy buenas noches José... ...buenas noches... ...presidente de la Peña Chasada y fotógrafo de Viva Huelva... ...y también colabora con Google Información, con todo el que le pide fotos... ...yo colaboro con todo el que me pide fotos porque... ...y lo más importante, sin cobrar, no va a decir José Luis se forra, no, no... ...cualquier persona que le pida fotos él se la da gratuitamente... ...eso por supuesto, se lo crea el que no será su problema... ...nunca cobraré por una foto, ni cobraré, pues entre otras cosas no estoy para ello... ...yo no soy fotógrafo, yo voy acompañando al regativo de todos los campos... ...aprovecho que me gusta la fotografía y como consecuencia que soy el único que va a todos los campos... ...o prácticamente el único, bueno pues le doy la fotografía a los que me la piden... ...sencillamente así de sencillo, no hay otra cosa... ...que imagen, dentro de las muchas imágenes que piden me bolsar... ...la imagen con la que yo me quedo, el regativo posando y tú y Lola haciendo fotografía... ...porque normalmente uno está acostumbrado cuando sale el equipo hay... ...200.000 fotógrafos haciendo fotografía a los equipos... ...pero es curioso, solamente tú y Lola haciéndole fotos al equipo... ...Lola y yo solo, había un señor ahí, un muchacho que nos atendió muy bien... ...con la gente y con nosotros nos explicó dónde había que ponerse y demás... ...pero Lola y yo solo, en muchos campos hemos estado así... ...una vez que está ya alejado de los 200 kilómetros de la redonda... ...todas las partes de Murcia por ahí siempre hemos ido solo, ¿no?... ...pero bueno, nosotros lo mismo que estemos solo, que estemos allá más gente... ...ellas te puso a un lado, yo a otro, con esto de coger los goles, que hubiera, si lo hubiera... ...y las jugadas y las celebraciones y la verdad que nos gustó mucho... ...disfrutamos mucho, a pesar de la derrota hay muchas más cosas que para nosotros... ...tú sabes que el fútbol lo vemos de otra forma y ahora ya hace caso te comentaré... ...luego si quieres contamos ese acto de convivencia que tuvimos... ...tanto otra vez volvemos a lo mismo, Lola tú y yo, el jefe... ...y hay muchas fotografías que a espaldas tuyas las pueden ir viendo... ...eso sí, la fotografía que va a salir por ahí también de tenor... ...esa convivencia que tuvimos con el director regional de la cadena... ...tenor y Lola también participó en esta fotografía... ...y con los chavales de la Peña, los lobos del barranco, es así, ¿no? ...los lobos del barranco, ¿eh? ...los lobos de las curvas, los lobos de las curvas, los lobos de las curvas... ...los lobos de las curvas, los lobos de las curvas... ...que estuvimos tomando también un cafelito con ellos antes de... ...perdón, la curva de los lobos, la curva de los lobos, la curva de los lobos... ...fantástico, no puedo decir más palabras, que se han portado con nosotros... ...allí con él estuvo el director de la sede de Murcia... ...sí, sí, estuvimos tomando el cafelito con él... ...y de verdad, increíble, increíble, increíble... ...es que alegría, llegan estos campos después de tantos años... ...pero son equipos históricos, son equipos históricos... ...y ahora ya hace que han documentado más cosas... ...para comentar más intercambio que hicimos ahí en el restaurante y tal... ...todo, todo... ...bueno, vamos a saludar a Mauricio Hidalgo, que es presidente de la Peña... ...internauta y a su vez jefe de prensa de un equipo de primera división... ...o no es así... ...bueno, más o menos... ...no, más o menos, eres uno jefe de prensa, ¿por qué? ...porque las credenciales las repartes los jefes de prensa... ...y tú eres que has repartido las credenciales, los carmenes... ...ya que has hablado de la campaña de abono, no estuviste por allí... ...a ver, mi carnet... ...ahí tienes tu carnet... ...que no se fade ningún invitado... ...auntera, vuelva a red, es que esto no ha regalado, ¿eh? ...que esto es pagado, ¿vale? ...este que vosotros podéis hacer lo mismo... ...cuarenta euros me ha costado... ...y colaborar con las chicas del Sporting Primera División... ...para ver al Barça, al Real Madrid... ...bueno, a todos los grandes que van a pasar por aquí... ...bueno, pues ya tenemos nuestro carnet... ...ahora vamos a obligar también a Cabrera que sea el asocio... ...a Cabrera no lo vamos a obligar porque tiene aquí dos carnet... ...anda, vaya, bueno, aguanta... ...uno como presidente de la Federación de Peña... ...y otro como presidente de la Peña Recreativista de Rociana... ...pues ya saludamos también al presidente de la Federación de Peña del Recre... ...que, bueno, no sabía que era socio por partido... ...la Federación se ha hecho socio de las chicas del Sporting... ...buena noche, en primer lugar Paco, sí, no... ...la Federación y la Peña Recreativista de Rociana... ...porque, hombre, sí que queríamos... ...este año a ver si somos capaces entre todos... ...de hacernos socio el mayor número de... ...de peñas del Real Club Recreativo de Huerva... ...del Sporting de Huerva, ¿no? Creo que ese trabajo que están haciendo Manoli y Antonio... ...es un trabajo que es digno de alabar... ...de hecho, son ellos... ...el pilar básico, como un poquito de dinero... ...mantener al Sporting año tras año en primera división... ...y se lo diga a Manoli, y Manoli, yo creo que... ...el hora también que la Federación de Peña... ...y las distintas peñas pudiera dar un paso al frente... ...y hacernos socio, y tenemos la Federación de Peña... ...y como podría ser otra forma la Peña Recreativista de Rociana del Condado, ¿no? Ambos dando ejemplos, como están las peñas internautas... ...como estás tú y como creo que debemos de más de uno de... ...son 40 euros, pero bueno... ...al fin y al cabo, los que somos onubenses... ...los que sentimos Huerva en nuestras actuetas... ...en nuestros huesos y en nuestra vida... ...pues debemos de ayudar a Manoli... ...debemos de ayudar a Antonio... ...y evidentemente al Sporting de Huerva... ...para que entre otras cosas... ...seamos nosotros también ejemplos... ...a seguir el resto de los onubenses, ¿no? ...haciendo a ser socios. Yo, con lo que he dicho, el día que Manoli... ...Manoli Romero y... ...a ver, y Antonio Toledo... ...tanto Manoli se aburran... ...que espero que no lo hagan... ...el club desaparece... ...estoy convencidísimo... ...aquí los pilares de este... ...los pilares del Sporting... ...son... ...Manoli Romero... ...y Antonio Toledo... ...así es... ...coincido con lo que dice Cabrera... ...y bueno, el trabajo que vienen haciendo... ...los años que lleva este equipo... ...en primera división... ...con lo complicado que es... ...teniendo al Levante... ...al Rayo... ...al Atleti... ...el Vao al Barcelona... ...ahora al Real Madrid... ...en un mérito... ...a lo mismo de siempre... ...prácticamente sin un céntimo... ...comparado con lo que... ...con lo que mueve el resto de los equipos... ...de primera división femenino... ...es que... ...somos las cenicientas... ...en lo... ...en lo económico, ¿no?... ...y sin embargo no somos las cenicientas... ...los deportivos... ...quitando el año pasado que se pasó mal... ...y estuvo media hora... ...descendido... ...es que algunos estuvieron pasándolo realmente muy mal... ...pero al final se salvó la temporada... ...y hay que remar... ...hay que remar siempre en la misma dirección... ...todo lo que respire Huelva... ...ahí tenemos que estar los onubenses... ...y gente que amamos a Huelva... ...como tantos somos... ...lo menos que podíamos hacer en este año... ...es de luego colaborar... ...con el Sporting de Huelva... ...sacarnos nuestro carnet... ...y en la medida de las posibilidades... ...pues... ...todo aquello que pueda hacerlo perfecto, ¿no?... ...ayudar en la medida de lo posible... ...a este proyecto romántico... ...bonito... ...y además año tras año... ...¿cuánto tiempo lleva ya en primera? 14 temporadas... ...complicado... ...estoy diciendo... ...jugando con la élite del fútbol nacional... ...de Chapo... ...de Chapo femenino... ...está Huelva... ...14 años en primera división... ...de manera interrumpida... ...y ahora con el auge que está teniendo el fútbol femenino... ...más aún... ...el sábado a las 5 de la tarde... ...cuando comenzó el partido... ...la primera imagen que se ve en gol... ...era ese fondo del nuevo colombino... ...Huelva, recreativo... ...con motivo de ese convenio con el recreativo... ...por el cual se usa el nuevo colombino esta temporada... ...Huelva lo que vengo a destacar... ...Huelva estaba ahí... ...Huelva estaba en una televisión a nivel nacional... ...se estaba promocionando Huelva... ...se estaba promocionando... ...Hace un rato hemos visto el reportaje... ...en Movistar Plus... ...en el que nos vamos... ...de... ...que se le hizo al Sporting... ...al Atlético de Madrid... ...con motivo de este primer partido... ...se habla de Huelva continuamente... ...y ahora con... ...con todo este auge... ...y utilizar una instalación como la del nuevo colombino... ...pues está todavía más en boga en toda España... ...de todo de... ...del Sporting... ...y la apuesta por el fútbol de toda la ciudad... ...y este año tiene... ...este año el equipo tiene buena pinta... ...fíjate la influencia que está teniendo... ...y ya se lo dije a Mauri... ...que con la otra... ...parcela mía ahí en Rociana del Condado... ...con esto de... ...de coger la presencia del Rociana... ...este año porque prácticamente ya llegamos tarde... ...pero para el año que viene queremos tener un club femenino... ...a parte de los juveniles y aparte de... ...bueno, de las categorías inferiores... ...los juveniles... ...y el señor que está este año en Primera Andaluza... ...para el año que viene dio mediante... ...vamos a tener un equipo femenino... ...porque se tiene que crear también canteras... ...de chicas, de chicas... ...que las chicas puedan jugar al fútbol... ...interesante... ...claro que sí... ...bueno, se lo damos a Paco Carrasco... ...que es tesorero de la Peña Charzada... ...tesorero de la Peña Sibianes... ...y ya está... ...pero colaboro con mucha gente... ...con un domingo... ...el sábado estuve colaborando con Mauri... ...todo el tema de alineaciones lo repartió... ...y la creación también la llevé yo a la prensa... ...estuve colaborando con el Sporting... ...porque obviamente Mauri me pidió un favor como amigo... ...y a mí negarle un favor a Mauri... ...me parece una cosa casi imposible... ...y ya que nadie... ...bueno, aún he intentado decirlo... ...yo también soy socio del Sporting de Bueno... ...y ahora mismo somos todos socios del Sporting... ...bueno, eh... ...que por cierto que ahora que está aquí... ...Santoño, como presidente de la Federación de Peña... ...hay que agradecer... ...tanto a Paco... ...solo y porque no estaba... ...estaba en Villarubreo... ...pero todos aquellos... ...cada vez que hagan un amigo... ...sobre todo los peñistas... ...oye, que hace falta esto para el Sporting... ...todo dice que sí... ...allí es... ...el pasado sábado... ...pues tanto gente de la Peña Internauta... ...Navidad... ...Chargadan... ...Sibiane... ...Alzugaray... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...estuvieron por allí echando... ...una mano desinteresadamente... ...a la que todo saliera... ...a la perfección... ...o casi a la perfección... ...al igual que todos esos... ...trabajadores del recreativo... ...que fuera de su área de trabajo... ...pues echaron una mano... ...como voluntario... ...al Sporting... ...para que se pudiera abrir el nuevo colombino... ...son instalaciones que hay que recordarlo... ...caras de abrir... ...aunque solamente se abre la tribuna... ...bueno, ya nos adentramos en el partido... ...no, para analizar... ...qué es lo que ocurría en el Villarroberedo Recre... ...pero antes... ...si os parece felicito a... ...chavales de Huelva... ...que han pasado por aquí... ...que están triunfando... ...en otros equipos... ...y yo me alegro... ...Antonio Domínguez... ...hice un partidazo... ...dos goles... ...una asistencia... ...un tiro a la madera... ...ganaba el Algecira... ...tres goles a dos al Yeclano... ...allí también... ...otro es del Recre... ...el entrenador... ...Emilio Fajardo... ...que poquito a poco... ...el chaval ha ido ahí... ...empezando, entrenando... ...equipos modestos... ...llegó a la cantera del Betis... ...hoy es entrenador del Algecira... ...es jugador del Recre... ...concidía también con... ...con Alberto Jiménez Montagudo... ...en aquel equipo de... ...de Joaquín Cabarró... ...Fajardo es en el entrenador del Algecira... ...está haciendo una labor fantástica... ...y yo me alegro de sus triunfos... ...y como no... ...me alegro también del chaval de aquí... ...de Palos de la Frontera... ...Cerpa... ...que también está jugando en el Algecira... ...por lo tanto... ...felicidad y enhorabuena a los tres... ...y enhorabuena también a otro... ...chaval que pasó por la cantera del Recre... ...Francis Ferron... ...que ayer... ...hacía dos goles con el San Fernando... ...enhorabuena a todos los chavales de Huelva... ...que triunfan por ahí... ...y a todos los escanteranos que pasaron por ahí... ...y se han tenido que marchar... ...por una u otra razón... ...pues nosotros... ...yo particularmente me alegro de sus éxitos... ...y tú como medio punto hambureño... ...José... ...con Antoñito Domingo... ...que me imagino que tanto... ...tanto de lo mismo... ...tan contento como todos... ...hombre... ...la verdad que... ...si tú... ...el que haya visto el tercer gol... ...es un pase a lo Messi... ...la asistencia de Antonio Domingo es bestial... ...bestial... ...y luego... ...otra existen... ...otro balón al poste... ...dos goles... ...un partido que se le puso complicado... ...y van ganando 2-0... ...embataron 2-2... ...y luego ganan 3-2... ...la verdad que... ...nos alegramos mucho... ...cuando María quiere mucho a Antonio... ...en Huelva también se le quiere... ...en circunstancias como tú acabas de decir... ...en cada uno por sus... ...difrentes cosas... ...pues se tiene que ir a Huelva... ...unos porque lo deciden irse... ...y otros porque el culo a menos no cuente con ello... ...pero la verdad que lo seguimos mucho... ...previamente la página de la Recre.re... ...tiene un apartado de... ...recreativistas... ...y yo entro casi a diario... ...porque me intereso mucho... ...por todo aquel que ha lucido los colores de Recreativo. Muy bien... ...bueno pues nos adentramos en el partido... ...vamos a comenzar por la izquierda ¿no?... ...con Paco Carrasco... ...desde mi punto de vista ya lo he hecho la presentación... ...justa victoria del Villarrobledo ante el Recre.re... ...Paco no sé si tú lo viste así también. Sí, sí, sí lo vi así... ...el Recreativo de Huelva no hizo... ...para merecer otra cosa que no fuera la derrota ¿no?... ...yo me quedé muy disincionado con el partido... ...planteado... ...bueno planteado... ...yo no creo que el entrenador planteara el partido de la forma que... ...que se inició ¿no?... ...porque... ...el Villarrobledo... ...no estoy aquí que nadie crea que estoy menospreciendo a Villarrobledo... ...pero es un recién ascendido de categoría... ...nosotros somos el Recreativo de Huelva... ...y cuando vamos a esos campos por ahí... ...tenemos que dar una imagen... ...como... ...digamos... ...el Real Madrid de la categoría digamos ¿no?... ...somos el decano, somos el Recreativo de Huelva... ...y no podemos ir a esos campos y... ...y pasearnos por esos campos... ...como... ...alma que lleva el diablo sin ofrecer nada... ...nada de nada ¿no?... ...y entonces... ...justo... ...justa derrota del Recreativo... ...porque el Villarrobledo... ...nos encerró... ...iba a todos los valores más que nosotros... ...con más intensidad... ...se llevaba todos los rechaces... ...todos los balones divididos también se los llevaban... ...entonces después hay cosas que no se entienden ¿no?... ...te remata a un córner... ...dan el palo que hacía el gol... ...y al siguiente córner... ...la misma jugada... ...la misma estrategia... ...y te hacen el primer gol... ...yo creo que eso es falta de concentración... ...en este momento... ...no sé de quién es culpa... ...si está trabajado o si no está trabajado... ...yo creo que sí... ...el entrenador trabaja todo ese tipo de cosas... ...me imagino yo que lo trabajará sin ninguna duda ¿no?... ...pero después no sé por qué... ...en los partidos de fútbol... ...los partidos que realmente... ...se juegan las castañas digamos... ...no están totalmente concentrados... ...porque... ...en la pretemporada... ...en todos los campos han hecho goles iguales... ...incluso el Aroche... ...el Aroche le hizo un gol... ...igual... ...un córner, remate de cabeza y gol... ...igual, sí mismo... ...¿no?... ...después... ...también... ...Alberto tuvo un mal gesto... ...por parte de... ...no se puede hacer... ...eso no se puede hacer ¿no?... ...o sea... ...quitar a un futbolista cuando faltan tres minutos... ...para terminar la primera parte... ...porque no está contento con el rendimiento... ...el futbolista cuando tenía que haber quitado a los once... ...quitar a uno es... ...señalarlo y ponerlo a pie de los caballos... ...para poner a otro futbolista... ...que no cambia nada dentro del campo de fútbol... ...que es chuli... ...no cambia nada... ...sigue el mismo sistema... ...no es un futbolista... ...como por ejemplo... ...a ver... ...yo estoy diciendo mi opinión... ...del que el resto que escuche... ...y que no está conforme con lo que estoy diciendo... ...que exponga su parte... ...como pasó con el... ...el domingo pasado con el... ...Talavera ¿no?... ...que sacó a... ...a... ...al delantero centro... ...a Carlos Fernández... ...a Carlos Fernández... ...y cambió la decoración... ...¿por qué?... ...porque otro tipo de futbolista... ...si puede jugar con el fútbol directo... ...si le da segunda opción a los compañeros... ...con Chuli no... ...con Chuli no teníamos esa opción... ...y ahora os preguntaré... ...también... ...vos está hablando de Alberto... ...si es bueno que un entrenador sea... ...sincero como fue Alberto en rueda de prensa... ...sí, sí, por supuesto que sí... ...porque hay discrepancia... ...uno dice... ...eso no se debe decir... ...esto sí, esto no... ...yo creo que un entrenador... ...que diga lo que en ese momento siente... ...es bueno... ...es bueno siempre... ...pero también... ...tú estarás conmigo... ...que de vez en cuando... ...habrá que decirle... ...si se ha equivocado o no se ha equivocado... ...a los futbolistas no se puede dejar los pies de los caballos de esa forma... ...o sea tú lo quitas cuando estás lesionado... ...pero no lo señales... ...es que no está cumpliendo con la obligación... ...pero es que no está cumpliendo con la obligación... ...ni Gerard... ...ni Rivero... ...ni Sergio... ...ni los dos centrales... ...ni los dos centrales... ...que los dos centrales es para... ...es para que le ponga el partido... ...y lo vea... ...6, 7, 8 veces seguidas... ...¿eh?... ...porque no son centrales... ...no están dando el nivel... ...que yo creo que tienen... ...cuidado con lo que digo... ...que tienen un nivel alto... ...pero ahora mismo hasta ahora... ...los tres partidos no lo han dado... ...bueno... ...José Antonio... ...tú viste el partido... ...¿qué te pareció que análisis?... ...¿con qué te quedas?... ...sí, sí, bueno... ...pero si afuera al cabo... ...lo que estamos hablando no solamente del partido este... ...con respecto a la defensa... ...yo creo que la pretemporada está haciendo la misma... ...toda temporada es lo mismo... ...el partido inclusive el Talaver aquí... ...ganando con solvencia... ...ellos estuvieron a punto de meter de corne también... ...de cabeza... ...un par de veces gol... ...tuvimos suerte de que no entrase... ...pero no se puede permitir meter... ...encajarte cada partido que tú juegues... ...es un gol, ¿no?... ...una vez que te metes un gol... ...a veces es muy difícil de... ...a veces puedes levantarlo... ...pero otras veces te cuesta mucho trabajo... ...siempre ir con un 1-0 en contra... ...o si vas ganando 1-0 te empates, ¿no?... ...yo creo que hay que trabajar con muchísima más intensidad... ...el tema de la defensa... ...Alberto... ...sé que lo está haciendo... ...tuve una conversación con él para el trofeo con los minos... ...y el hombre está intentando evidentemente... ...que haya un engranaje adecuado... ...con portero, defensa, ¿no?... ...que te dé esa seguridad... ...que tuvimos el año pasado... ...yo entiendo que son buenos centrales... ...lo que pasa es que me da la impresión... ...tú también decías... ...que todavía no están al rendimiento adecuado... ...yo quiero pensar que nos va a pasar igual que le pasó el año pasado al... ...que también se llevó 5 o 6 partidos... ...un tonto... ...pero al final quedó lo segundo que era el Cartagena... ...recuerdo que el año pasado decíamos en el cuarto partido... ...Jul... ...Cartagena el año pasado quedó el primero... ...y fíjate cómo está, ¿no?... ...te acuerdas que se fue el último... ...pero al final la liga es la regularidad... ...y el Cartagena quedó el segundo, ¿no?... ...entonces... ...o el tercero, no recuerdo... ...se metió la liga de ascenso... ...yo creo que hay que darle tiempo al tiempo... ...es cierto que el recativo de Huerva siempre tiene un plus de exigencia... ...con respecto a otros equipos... ...está claro, tú tienes una masa social de 10.000 y pico de personas... ...quiere decir que... ...se ha hecho un esfuerzo titánico para adquirir... ...una masa social tan importante como es... ...más de 10.000 personas... ...eso te da un plus de exigencia... ...pero yo... ...pero también... ...quiero entender que hay que estar también... ...con los nervios templados, primera temporada... ...si nos vamos a poner una moto... ...na más empezar la temporada... ...hombre, si ya llevamos... ...varios partidos más con la misma situación... ...sí me empezaría a preocupar... ...porque podría ser la dinámica... ...y no quiero pensar que hasta el refuerzo de invierno... ...esto es lo que vamos a tener... ...yo quiero confiar... ...confío en mi entrenador... ...y confío en mis jugadores... ...y espero que se vaya resolviendo... ...todo esto de eficiencia... ...Alberto, ¿sabes cuáles son? ...ellos, he decía antes... ...que vean 108 veces el vídeo... ...si es que yo pienso realmente que ellos saben el defecto que están teniendo... ...porque es el mismo defecto que están teniendo en toda la pretemporada... ...si es que desde el principio... ...la forma de llamar a los tres partidos... ...es lo que me sorprendió un poco... ...que ve a la gente como muy enfadada... ...bueno, pero hay que... ...bueno, enfadada os llámale... ...nosotros estuvimos en San Fernando en el partido... ...perdimos 2 a 1... ...y no salimos tan enfadados de San Fernando... ...y perdimos igual que en Villarrobledo, ¿no? ...lo que no se puede perder... ...con la forma que se perdió en Villarrobledo... ...yo no, a ver, que el recreativo... ...el fútbol es un deporte que hay tres signos... ...y los tres signos se pueden dar, ¿no? Si tú te refieres a la imagen... ¿De qué forma pierdes tu partido? ¿De qué forma pierdes tu partido? No, no que se pierda... ...de todas formas de con cualquiera... Yo sigo manteniéndome, José... ...para hacer análisis fidedigno... ...hasta el mes de noviembre... Claro, de acuerdo, que estamos analizando el presente... ...porque no podemos analizar el partido de noviembre... ...exactamente, más... ...hombre, Cabrero, si en noviembre estamos hablando... ...a través de lo mismo... ...aquí digo, oye, aquí hay un problema... ...pero todavía no es... ...yo creo que nos grabe la situación ahora... Hombre, que la imagen fue mala, evidentemente... ...que en defensa somos un desastre... ...también, eso lo coincide todo el mundo... ...y que considero que hay demasiados futbolistas... ...de medio campo hacia adelante... ...que es bestial lo que tenemos ahí, bestial... ...tenemos, a priori digo, ¿eh? ...un plantillo de medio campo hacia arriba... ...sin embargo veo carencias, ¿no? ...atrás... ...pero que yo te digo, yo prefiero... ...esperar... ...eso, final de noviembre, primero de diciembre... ...para decir, bueno, yo creo que ya podemos analizar esto... ...con una base sólida... ...hombre, estaría bueno que ya estuviéramos desesperados... ...eso sería horroroso... ...lo que pasa es que... ...hay muchas cosas que me preocupan, ¿no? ...para empezar, el partido San Fernando fue el primero... ...en el primero todavía se podía entender ciertas carencias... ...y todavía aún así también se entiende... ...pero es que para mí el partido San Fernando fue un muy buen partido... ...el segundo tiempo con un jugador menor... ...y tuvimos ocasiones de empatar el partido y de ganarlo... ...y disfrutamos, vinimos muy contentos... ...porque se hizo un muy buen partido... ...en el primer partido de la temporada... ...lo que hemos tenido el colombino... ...el día del domingo pasado, por los fallos que se cometieron... ...pero también hicimos, tuvimos muy buenos momentos de partido... ...y claro, ayer, yo precisamente, que no soy nunca excepcionalmente optimista... ...yo, yo, ayer yo tenía una sensación de que íbamos a ganar el partido... ...porque escuchaba las opiniones de los aficionados allí... ...que no tenían jugadores, que acababan de pagar la hacienda... ...bueno, una cantidad de historias... ...no nos metáis mucho, decían los aficionados... ...no nos metáis mucho, claro... ...es que le sacamos cuatro veces el presupuesto, le doblamos por cuatro... ...claro, con esa base, esto es para ganar, fácil... ...y es que yo veo, a ver, esa falta de concentración... ...esa falta de intensidad, esas carencias que el entrenador dijo en la rueda de prensa... ...¿cómo se le explica a un aficionado que lo puede cometer unos profesionales? ...yo es que no puedo entender por qué el futbolista quiere ganar, eso está claro... ...el día de los Asuna, cuando venimos los jugadores del mundo quieren ganar... ...un partido de Copa del Trofeo Colomino... ...el mismo día que jugamos con el Badajoz, allí en Portugal... ...que aquellos jugadores iban a muerte... ...y cómo un partido de estos, cómo puede darse un partido... ...un equipo que además estaba descansado, que se había hecho una planificación del viaje... ...de muy alto nivel, como tiene que ser además... ...¿cómo se puede explicar la afición? ...esas faltas de intensidad, de carácter, de fuerza, de todo... ...e incluso, ya lo del cambio en el minuto 43... ...hay muchas personas que creen... ...a lo mejor estaba lesionado, o había pedido el cambio... ...si es así, pues no hay nada que decir... ...pero si hay una cuestión táctica... ...cuesta trabajo entenderlo, que en el minuto 43... ...un entrenador, yo creo que... ...a lo mejor se puso un poco en el brazo... ...posiblemente el primer tiempo... ...de ver lo que estaba viendo Montegudo... ...que estaba viendo lo mismo que nosotros... ...lo mismo también los nervios le pudo... ...y la verdad es que yo creo que hubo una precipitación... ...en ese primer cambio... ...a partir de ahí, pues no se agarraron nada, claro... ...yo lo que veo es que los errores... ...son prácticamente los mismos, desde que... ...son muy repetitivos, si realizamos los goles en San Fernando... ...en los gols de Campomayor, que dice... ...o los gols de Campomayor contra el Badajoz... ...que era el primer o el único test... ...contra un equipo de segunda vez en pretemporada... ...el mismo gol del Talavera... ...con el que se adelanta todos... ...casi todos son jugadas para los córneres... ...y los goles que nos marcó Lluya Robledo... ...o los goles que nos marcó y los que nos marcó... ...porque cada vez que había un córner... ...sufruimos mucho peligro y casi casi gol... ...los acisionadores celebraban el córner como si fuera... ...y estamos acostumbrados a que los equipos se formen... ...desde atrás, como la temporada pasada... ...que costó también la temporada pasada... ...pero es muy sólido atrás hasta el playoff... ...todo hay que decirlo... ...y esto quizás es lo que está faltando... ...igual no hace falta que sea tan sólido como la pasada temporada... ...porque tenemos mucho potencial en ataque... ...yo vimos por ejemplo la segunda parte ante el Talavera... ...pero claro... ...ayer tampoco vimos el potencial en ataque... ...porque el portero del Villarrobledo no intervino... ...el partido en general... ...esperemos que sea así... ...y vamos... ...verás tú... ...que es que no me cabe otra en la cabeza... ...que sea un partido tonto... ...de estos partidos tontos que te toca... ...que si además al principio de temporada... ...mejor que mejor... ...no más hacia adelante... ...y yo espero que Alberto tome nota... ...y los chavales supongo que verán el partido grabado... ...los mirarán... ...analizarán... ...y... ...Morcillo y compañía pues tendrán que ponerse un poco las pilas... ...y ver que... ...porque cada vez que se... ...te sacan un córner... ...al final el córner... ...la cabeza la tiene el delantero... ...o la tiene uno de ellos... ...pero al final uno si no lo meten gol... ...tú no puedes... ...y también hay otro detalle... ...tene en cuenta la defensa... ...tanto Oscar Ramírez como Boraja García... ...han sido de los últimos en llegar... ...en este... ...yo creo que... ...pero yo creo que tiene... ...yo creo... ...yo a mi punto de vista... ...y lo que veo... ...lo que vi en la televisión... ...tú no le puedes dar la salida de balón... ...a Morcillo... ...para que pegue un pelotazo con la círcula... ...con la zurda... ...y lo cruza al otro lado... ...cuando no tenemos... ...como te he dicho antes... ...ese hombre... ...que sea capaz de ir por ese balón... ...echar al suelo... ...y tengamos la oportunidad de tener la segunda jugada... ...cuando tú no tienes esa claridad de salida de balón... ...que no la tienes... ...teniendo un hombre en el equipo... ...que sí tiene esa claridad de evidencia... ...como es Rivero... ...que está la puede dar... ...y ahora puede empezar... ...a montar digamos... ...el juego de ataque... ...sin embargo... ...la salida de balón siempre es la misma... ...pelotazo de Morcillo allá arriba... ...pelotazo de Morcillo allá arriba... ...pelotazo de Morcillo allá arriba... ...vamos a cambiar algo... ...yo creo que... ...de esa forma... ...con los futbolistas que tenemos... ...con la clase de futbolistas que tenemos... ...este año... ...yo creo que esa no es la solución... ...la solución es que Rivero... ...se implica un poco más... ...en el sentido de... ...de montar el juego del equipo... ...y que sea capaz... ...de dar ese puntito más que necesita... ...sí es verdad... ...como dice Alberto... ...que los futbolistas todavía no están dando... ...el 100% de lo que realmente... ...tienen en sí... ...pero... ...ya hay que empezar a exigirle... ...un poquito más... ...estamos hablando que la temporada... ...ha empezado con tres partidos solo... ...pero cuando te doy cuenta... ...han pasado 10 o nada... ...y no es lo mismo... ...verte cerca del cuarto... ...que verte cerca del cuarto por la cola... ...lo mismo no es... ...yo tengo esperanza... ...de que esto se vaya... ...se vaya... ...que al final el engranaje sea el adecuado... ...y... ...yo pienso que este año vamos a disfrutar del fútbol... ...porque fundamentalmente... ...por el esquema de juego que tiene Alberto... ...que es distinto al que tenía el año más Almerón... ...el año pasado era un fútbol... ...como bien sabe Marlancio... ...pero Fittes también nos dio unos resultados... ...pléndidos... ...en la Liga... ...yo creo que este año vamos a disfrutar... ...a disfrutar del fútbol... ...y ojalá al final estemos arriba... ...porque entiendo que nuestra obligación... ...siendo recativo de Cuerba... ...siempre es igual a la Liga de Ascenso... ...pero como se disfruta en el fútbol... ...es ganando... ...por supuesto... ...por supuesto... ...de ahí no hay debate... ...un detalle... ...llevamos creo que llevamos... ...media hora ya casi de tertulia... ...y solamente estamos hablando de fútbol... ...de la gente... ...y esas temporadas anteriores... ...no éramos capaces... ...poco mérito... ...poco mérito que veo... ...del fútbol... ...que no nos está gustando esos errores defensivos... ...que estamos analizando... ...solamente no... ...te respondo... ...bueno, da igual... ...para estar contento... ...sí, pero es que años atrás... ...el recativo no era fútbol... ...era penalidades... ...y ahí... ...estoy conmigo Mauri... ...está bien el... ...el matiz... ...el matiz... ...el matiz... ...yo le voy a responder... ...en octubre... ...te traigo... ...me dicen lo mismo... ...y te recuerdo lo que has dicho ahora... ...en octubre... ...ojalá... ...ojalá... ...yo creo que sí... ...pero la gente está esperando... ...y para que no dice nada del colombino... ...es que no puedo decir nada del trofeo colombino... ...no... ...hablarse... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...de World... ...sí, pero yo sé que... ...pero Paco estuvo a... ...ah, claro... ...sí, sí, sí... ...no, el tema jurídico después es otra historia... ...claro, para que llegue que habrá que contárselo a la gente... ...no, a ti te gusta saber la verdad de lo que pasa en los récords... ...o no te gusta... ...fíjate que ahora si tú no quieres... ...no cuento nada... ...ni los radio Paco... ...cuanto llegue... ...manolito... 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 ...me lo hace muy bien, Manuel... ...qué te iba a preguntar... ...sobre... ...eso, tú ves a tu amigote... ...como enfadado por el partido o no... ...con una percepción que yo... ...¿quién yo? ...sí... ...a la gente... ...la verdad que esto es lo que te encuentras por la calle hoy... ...y es verdad... ...y es malo o no, lo otro... ...es la frase que me has escuchado hoy... ...malo o no, lo otro... ...pero bueno... ...incisto... ...son tres partidos... ...de los cuales... ...el primero... ...el primero a mí me encantó... ...que fue en San Fernando... ...el segundo el domingo pasado en Calavera... ...con las carencias y los problemas... ...pero también tuvimos nuestro momento que disfrutamos mucho... ...y se disfrutó muchísimo... ...este último partido... ...bueno... ...vamos... ...como dice Cabrera... ...pensemos que es un accidente... ...un accidente que... ...que intentar no se puede producir... ...porque... ...pues... ...podemos perder como en San Fernando... ...pero... ...después de perder un partido... ...lo que no se puede escuchar... ...es decir... ...si ha sido cierto... ...es que se puede contar... ...es decir... ...falto de intensidad... ...falto de carrera... ...es a la pregunta... ...la pregunta... ...es bueno que el entrenador diga... ...pues lo sincero que fue en rueda prensa... ...dijo lo que había visto en el partido... ...ya está... ...falto de intensidad... ...con la camiseta del recre... ...no se ganan los partidos solos... ...si tú no pones un poquito más de tu parte... ...la camiseta y el escudo... ...130 años... ...de fútbol... ...no gana... ...es muy fuerte... ...yo de verdad... ...escuchas... ...y hay personas que no dejo... ...a mí sí le costa bien... ...lo único que pudo hacer encima de la mesa... ...fue las cartas encima de la mesa... ...es lo que yo he dicho al principio... ...es un tirón de oreja al equipo... ...a todo... ...me parece correcto... ...estamos primero de temporada... ...que el míster dio un tirón de oreja... ...a sus jugadores... ...y que ya hay que ponerse las pilas... ...que el próximo partido... ...es el cuarto partido de liga... ...aquí en casa no se debe de perder... ...no se debe de perder... ...si queremos estar arriba... ...es casa escalará los partidos... ...y yo espero y entiendo que... ...que Alberto estará corriendo estos errores... ...para que el próximo partido... ...lo podamos ganar aquí en casa... ...y olvidar este mal partido... ...yo sí estoy con Alberto... ...en las declaraciones que hizo... ...que cada uno podrá pensar lo que hierva... ...yo apoyo a Alberto... ...en esa declaración que hizo... ...porque no... ...eso no se debe decir en público... ...a los jugadores... ...a los mejores formas... ...a los mejores formas que se dice... ...a los mejores formas más adecuadas... ...yo sí aplaudo a las declaraciones... ...pero bueno si es un solo tirón de orejas... ...no es general... ...si es un solo... ...un caso puntual después de este partido... ...y esta no va a ser la tónica general... ...de la temporada... ...yo recuerdo entrenadores... ...por ejemplo... ...Selibar Joan que nunca... ...el nunca tenía la culpa... ...sus planteamientos siempre eran buenos... ...siempre era... ...tal o cual futbolista... ...o todos los que se han equivocado... ...pero era... ...un constante en todas las ruedas de prensa... ...y hemos visto entrenadores... ...que te han después hecho un análisis del partido... ...que no tiene nada que ver con el partido... ...o si hubiera sido otro partido distinto... ...o si hubiera sido otro partido distinto... ...pero este hombre te dice con sinceridad... ...esto no me está gustando... ...y os doy un tirón de orejas... ...aquí el que suda la camiseta... ...y el que no la sude no juega... ...también habría que saber... ...que se quedará dentro del vestuario... ...lo que dice a los jugadores en el vestuario... ...eso no lo podremos saber... ...eso es privado... ...eso es privado... ...pero bueno que lo importante es lo que haga... ...o la relación que haga... ...a lo mejor lo que están criticando... ...o no están sabiendo bien... ...es que es la forma de decir las cosas... ...a lo mejor ese tipo de cosas... ...es mejor decirle al vestuario... ...y no ponerle al cara al público... ...porque ponerse a un vestuario en contra... ...es complicado... ...es complicado... ...yo no veo eso que decía... ...ponerse el vestuario en contra... ...pero yo pienso que este hombre... ...este hombre lo ha dicho antes del vestuario... ...y después fuera... ...este hombre no va a decir fuera... ...delante de la cámara esto... ...este hombre habrá tenido... ...como en Mitter... ...la discusión... ...o las charlas... ...o los tiros de meja... ...sí ya... ...pero siempre este hombre ha dicho eso... ...entiendo que sus niños saben... ...además... ...sus niños te dan plena confianza en él... ...y él y a la inversa... ...y está al principio... ...y se está intentando... ...que el engranaje sea el más correcto... ...y te voy a repetir... ...el Cartagena el año pasado... ...la primera... ...hace dos años quedó el primero... ...precisamente también con este entrenador... ...vamos... ...y el año pasado... ...pues bien... ...estábamos en el partido quinto... ...estábamos diciendo en el parco presidencial... ...y otra vez ha perdido el Cartagena... ...y el Cartagena luego jugó la ley de ascenso... ...el domingo ha perdido el Cartagena también... ...con el Sevilla Atlético 1-0... ...estos jugó... ...y el regativo tuvo un mal partido... ...y yo pienso de que... ...y entiendo que si ganamos este partido en casa... ...se optará el partido de... ...el mal partido y punto final... ...viene Lucán de Purcia... ...ahora hablaremos de Lucán de Purcia... ...luego de hablar de la... ...tiene dos puntos tan solo... ...tiene dos puntitos tan solo... ...otro que supuestamente tiene que estar arriba Paco... ...y tiene dos puntos... ...viene Akeche... ...el deseado por el Recre... ...que nunca pudo ser Akeche... ...tiene el gol aquí... ...y jugará... ...ahí cuidado con las centrales del Recre... ...Diego Jiménez que va a jugar el domingo... ...y Paco preguntará... ...¿y tú por qué lo sabes Paco? ...no, no, es que yo todavía... ...porque todavía la capacidad de deducción todavía no la utiliza... ...pero Paco... ...es que tú... ...piensa igual que puedo pensar yo... ...y igual que puede pensar... ...cualquier aficionado... ...medianamente... ...que haya visto los tres partidos recreativos ¿no? ...a lo mejor... ...hay que darle un toque de atención... ...a los dos que están jugando para que no se crean... ...insustituibles... ...y Diego Jiménez es un hombre que cada vez que sale al campo... ...en fuerza y en valor y en esto... ...y en actitud nadie le gana... ...por eso digo también... ...por las palabras de Alberto... ...deduzco... ...el Alberto es el que más sabe de esto... ...y el que está con los jugadores y no nosotros... ...pero deduzco que va a jugar Diego Jiménez el domingo... ...es que debe de jugar... ...es que le tiene que dar una oportunidad... ...es que le deben de dar una oportunidad... ...es que si no juega Diego Jiménez... ...en esta situación que estamos hablando de la defensa... ...si no juega... ...¿cuándo va a jugar? ...como todos llevamos un entrenador dentro... ...es que para mí jugaría Diego Jiménez... ...Borja y Morcillo... ...yo lo tengo claro que yo en segunda división B... ...jugaría con defensa de 5... ...des del minuto 1 hasta el minuto 90... ...del primer partido de liga hasta el último partido de liga... ...yo digo lo pondría todos los domingos... ...mientras no me demuestre que no está en condiciones... ...el carácter que tiene... ...capitán, un tío que le transmite mucho... ...ahora si físicamente no está bien... ...como nosotros desde Faro no lo vemos... ...en segunda división B... ...tiene más posibilidades de ascender un equipo de Mourinho... ...que un equipo de Guardiola... ...una opinión muy particular... ...puedo estar equivocado... ...pero eso hemos visto aquí en Huevo... ...lo conocemos y lo conoce el entrenador... ...que ha ascendido con Joaquín Caparrón... ...la historia de los ascenso del Recre... ...pues ahí en segunda división B... ...lo vimos ¿no?... ...con Joaquín Caparrón... ...o con Salmerón, la reciente... ...que fuimos primero... ...tipo fuerte, fuerte, fuerte atrás... ...y luego a meter las que... ...después de las declaraciones que ha hecho Alberto... ...en la rueda de prensa... ...después de declaraciones... ...lo lógico es que... ...toque... ...línea, toque línea... ...gustamos que esa data... ...tiene mucha opción de entrar... ...bueno... ...de entrar... ...el que sabe de esto Paco... ...el seguramente que... ...que hará lo mejor... ...que... ...decimos y matizamos... ...siempre digo que Alberto le deben... ...le debe el fútbol un ascenso... ...verdad José... ...que lo digo... ...que se haga quien vuelva... ...que... ...claro... ...pero que en Cartagena se me enfadan... ...cuando digo esto... ...porque después de ir de... ...no... ...a Alberto no le deben Paco... ...se lo deben al Cartagena... ...bueno pues también digamos... ...al Cartagena ¿no?... ...para que nadie se enfade... ...pero... ...yo creo que como profesional... ...de acuerdo que Cartagena... ...bueno pues este año haciendo... ...al Cartagena y el recativo... ...ya está pero... ...y nos veamos el año y viene... ...segunda división... ...que el fútbol le debe al bueno... ...al bueno... ...al nosotros le debe el ascenso... ...a nosotros también nos debe el fútbol... ...un ascenso del año pasado... ...vale... ...que el año pasado fue una liguilla... ...de ascenso... ...excesivamente cruel... ...con el recativo... ...media hora de pájarra... ...sabe estar... ...sabe estar que este año... ...somos diez mil y pico... ...este año hemos superado... ...el número de socios... ...y esto porque... ...y es que yo lo tenía claro... ...el día que perdimos... ...se lo dije a mi bodeguero... ...yendo para Rociana... ...y digo el año y viene... ...somos más... ...más... ...sí... ...estamos heridos en el corazón... ...en el corazón... ...y cuando reclutimos... ...se si han tenido el corazón... ...saca esa garra especial... ...fíjate este año... ...que está pasando con el número de socios... ...sí sí... ...ha dicho bodeguero... ...el fresero ¿no?... ...el teléfono... ...que parecía que íbamos a competir... ...después me entero que no... ...que hacía falta doscientos y pico mil... ...Cabrera por ahí buscando dinero... ...bueno pues ahí tú... ...en la caja rural... ...también que hable con caja rural... ...un préstamo que se va a preparar... ...y eso hay que recordarlo... ...lo que hiciste tú... ...o pero yo lo que te digo... ...eso hay que recordarlo... ...que Rociana del condado... ...y aquí en esta carrera... ...Rosciana del condado... ...la campaña de salvación... ...puso sesenta y siete mil euros... ...y es para un pueblo... ...de siete mil quinientas personas... ...coné sesenta y siete mil euros... ...creo que es muy recreativista... ...y que así nos quedamos fuera... ...verdad... ...aquella tarde es inolvidable... ...y llamando a Cabrera... ...y Cabrera no cogía el teléfono... ...y llamando a la caja rural... ...y a las doce de la mañana... ...había que ingresar el dinero... ...antes de las diez de la mañana... ...porque a las doce salía... ...yo creo que sería más malo... ...que he pasado en mi vida... ...un día peor que ese... ...pero mira... ...me río porque... ...me río a distancia... ...porque es bonito lo que ha dicho antes... ...Mauri... ...mira está volando de fútbol... ...y claro... ...el que ha sufrido esto... ...en primera persona de verdad... ...te ríe ahora... ...te ríe porque dices... ...mira... ...fue tarde el sufrimiento... ...de toda huelva... ...que al final... ...mereció la pena... ...la incertidumbre de esos minutos... ...alredo de las doce... ...que no teníamos información... ...esperando confirmación... ...entre que llegaba... ...no habrá yo... ...eso fue... ...pero vamos a olvidarnos de esas cosas... ...vamos a hablar... ...no, no se podemos olvidar... ...no se podemos olvidar... ...no se podemos olvidar... ...y hay que destacar... ...nos va a deparar... ...una gran satisfacción... ...al recreativo de vuelve... ...y a todos los aficionados... ...de recreativo de vuelve... ...tenemos que destacar... ...la mordena... ...la historia está... ...contenado a repetirla... ...eso no se va a olvidar... ...pero vamos a dejarlo ahí... ...en el pasado... ...vale, vale... ...vamos a dejarlo ahí... ...el pasado... ...el pasado... ...presente y futuro... ...tenemos que basarlo... ...el presente es... ...el pasado no mueve nada... ...el presente ahora mismo es... ...corregir los defectos de defensa... ...y el futuro es... ...mirar a la Liga de Fútbol Profesional... ...que es donde nos corresponde... ...por historia... ...y por afición... ...y yo creo que ese es el objetivo... ...que tenemos que tener todo el mundo claro... ...y después aguantar... ...porque mira Paco... ...en el tercer partido de Liga... ...que se pierda... ...de la forma que se pierde... ...y ya ponemos nerviosos... ...bueno... ...que la Liga es... ...la Liga es... ...la Liga es... ...la regularidad... ...y equipos... ...que son regulares... ...son los que están arriba... ...pero también tienes un pequeño momento de... ...y te repito... ...y quiero creer que va a ser así... ...si va a ser al principio... ...porque se está todavía... ...un poquito todo esto... ...cuando le regalas de funciones... ...ya verás que sí... ...y tú que vienes de la enseñanza cabrera... ...habrá que partir de la base... ...de que la educación... ...hay que darse de chiquititos... ...de chiquititos... ...y habrá que enseñar a los niños... ...de chiquititos... ...desde chiquititos... ...desde chiquititos... ...por supuesto... ...por eso lo que hay que hacer con el equipo... ...enseñarlo desde el principio... ...porque si lo deja pasar... ...pero eso lo que está haciendo Alberto... ...eso es lo que está haciendo Alberto... ...lo que acaba menos de dudas... ...que él sabe... ...alberto es un pedazo de entrenador... ...sus... ...alberto... ...sus hechos son tangible y inamovibles... ...que no ha hecho opinión esa libre... ...pero que no está ayudando de eso... ...yo tengo una plena confianza... ...plena confianza en Alberto... ...como la tenía el año pasado... ...el sabe... ...el sabe el defecto que tiene el equipo... ...y lo va... ...y lo va a corregir... ...y si Alberto tiene que jugar... ...y se da cuenta que va a jugar... ...con una defensa de cinco... ...lo hará... ...pero tendría que adaptarse... ...en caso de que no le salga lo que él quiere... ...de momento... ...en caso de que no le salga... ...vamos a ser un poco fuerte de atrás... ...en el primer partido... ...porque es que... ...tenemos tanto... ...tenemos tanto potencial arriba... ...que este equipo... ...con una defensa de cinco... ...y romper... ...al rival... ...porque tenemos jugadores rápidos... ...con verticalidad... ...no quiere decir que sean más defensivos... ...no, no, para nada... ...para nada... ...la declaración del entrenador... ...el primer partido... ...que él habrá jugado con cinco... ...en su vida... ...el entrenador habrá jugado... ...6 o 7 veces... ...no, no, no... ...si la circunstancia... ...lo llevan a ello... ...y él ha traído aquí futbolista... ...no para jugar con cinco... ...sino para jugar con 4-4-2... ...es lo que ha traído aquí... ...y esto es lo que él querrá... ...montar... ...en su equipo... ...es 4-4-2... ...y que funcione... ...y que funcione... ...y la defensa... ...se nos va el tiempo... ...no de tantas concepciones como da... ...y ya está... ...otras cosas no hay... ...vamos a hablar de... ...tenemos que hablar de Lucán de Murcia... ...que se juega el domingo... ...a las 7 de la tarde... ...pero antes de... ...sobre la Federación de Peña... ...que creo que acaba tu mandato... ...Jos Antonio... ...¿cuánto te queda? ¿un año? ...no, no, que no es un año nada... ...yo tengo que... ...seguro el estatuto... ...a finales de octubre... ...tengo que dimitir... ...porque ha sido estable el estatuto... ...y durante... ...se quedarían dos o tres personas... ...eh... ...y... ...y a partir de... ...no sé si se dijo otro día... ...que era a partir de 19 de... ...noviembre... ...de octubre... ...hasta noviembre... ...para presentar las candidaturas... ...todas aquellas personas que quieran... ...presentar candidaturas... ...esí que yo prácticamente me queda... ...dos meses, ¿no?... ...un mes y pico... ...te persiguen... ...después funcione hasta el día... ...hasta... ...hasta que... ...sean las elecciones... ...o si no hay elecciones... ...y nuevamente es presidente de una candidatura... ...puesta hasta que esta candidatura... ...automáticamente pase a... ...a ser la que ejerza ya de... ...y... ...de qué ve... ...de qué va a depender... ...que tú presentes candidatura... ...de tu... ...bueno nosotros... ...ahora mismo... ...ya a final de temporada pasada... ...lo dije a ellos... ...era el momento de... ...de hacer análisis... ...hacer análisis de estos cuatro años... ...ver cuál han sido nuestros pecados... ...nuestros defectos... ...que es que no han sido pocos... ...y a partir de ahí... ...estamos ahora... ...justamente se estime... ...en un análisis de qué queremos... ...hacer con la Federación de Peñas... ...en estos próximos cuatro años... ...¿hacia dónde queremos que vaya... ...la Federación de Peñas... ...cuáles son los proyectos... ...que queremos que la Federación de Peñas tenga... ...y a partir de ahí... ...si esos proyectos... ...después de su análisis... ...es de consenso... ...y todas las Peñas tienen bien... ...es muy importante que... ...que todas las Peñas... ...se sientan... ...a gusto con lo que haya ocurrido... ...en estos cuatro años... ...con esta directiva ¿no?... ...y a partir de este análisis... ...pues si las Peñas tienen bien... ...de que esta... ...candidatura... ...nuestra siga para adelante... ...pero... ...con más gente... ...es decir... ...la idea no es solamente ser diez directivos... ...sino al menos dieciséis directivos... ...porque nosotros queremos... ...si nos vamos a echar para adelante... ...esta candidatura con mil personas... ...es muchísimo más ambiciosos... ...en lo social... ...hay un proyecto muy bonito... ...que ya se ha... ...trabajado... ...ya está todo preparado... ...solo para... ...hacer una rueda de prensa... ...y anunciarlo al recreativismo... ...porque creo que es algo que... ...yo creo que esto no se ha hecho todavía... ...en el fútbol español... ...pero creo que cuando se haga... ...y sea la Federación de Peñas... ...la galante de lo que se quiera hacer... ...yo creo que... ...el recreativista de pie se va a sentir... ...satisfecho... ...porque va a sentirse escuchado... ...sí... ...pero es interesante... ...lo que acabas de decir tú... ...que tienes tanta imaginación... ...más que Julio Verne... ...bueno y por supuesto sí que ir con los niños ¿no?... ...eso te iba a preguntar... ...porque si ahora tú presentas la dimisión... ...tú vas a seguir trabajando en eso ¿no?... ...el traer a la niña... ...yo no entiendo mi vida sin la educación... ...lo que decía antes ¿no?... ...es decir... ...el seguir trayendo niños sistemáticamente... ...todos los domingos... ...de las distintas escuelas de fútbol... ...de Huelva, Capital, Provincia... ...el seguir como está... ...con los amigos Tenor y Lola... ...con el proyecto Recremanía... ...donde van los jugadores y los nutricionistas... ...hablarles de vida saludable... ...a los chavales de la escuela... ...y luego los niños vienen a ver el partido... ...esas cosas que han funcionado... ...sería absurdo quitarlas... ...porque... ...estamos trayendo varios miles de niños... ...a... ...a 3... ...2, 3, 4 mil niños al cabo del año... ...al colombino entre los que... ...hacen el pasillo... ...y te digo una cosa Paco... ...el crío que hace el pasillo... ...es ser recreativista hasta que se muera... ...eso es así... ...en el fondo estamos creando la... ...la cantera del recreativismo... ...de dentro de 15 años... ...eso es de lo más importante que he visto... ...los últimos años... ...lo que había hecho la Federación de Peña... ...esa pedagogía... ...habir el recreativismo en la provincia... ...también es una cosa que como se ha visto este año... ...esta pretemporada... ...ver el recreativo en Río Tinto... ...en Aroche... ...la sierra como siempre... ...ahí tú has apretado mucho también para eso... ...pero es que es una deuda... ...es una deuda que hay ahí... ...porque la campaña de salvación... ...se estableció esa deuda... ...y yo creo que el recreativo de Huerva... ...su labor pedagógica... ...de sentirse querido... ...lejos de Huerva... ...les reportan luego muchos... ...muchísimos socios... ...bueno, que le pregunto... ...porque tú... ...no sé si me has respondido... ...de qué va a depender que tú te presentas... ...de lo que digan los... ...de lo que digan los peñistas... ...bueno, tengo aquí tres presidentes... ...lo que digan las peñas... ...no sé, lo que queráis decir... ...tú crees... ...yo particularmente... ...creo que debería seguir... ...con lo que ha hecho en estos tres años... ...Paco, se lo hemos dicho muchas veces... ...¿tú crees que...? ...el ha cumplido su objetivo... ...que era completar su mandato... ...eso quiere decir que... ...el recreativo sigue vivo... ...eso era lo más importante... ...por cuando llegó... ...llegó la peor época... ...no vamos a dejar que se vaya... ...sin disfrutar ya de... ...otros cuatro años... ...un poquito más... ...normales... ...después de haberse comido tantos marrones... ...no se ha comido por la campaña de salvación... ...y todo lo que ha pasado después... ...hay muchas cosas que... ...que quizás los aficionados de pie... ...no saben lo que ha sufrido... ...Jos Antonio Cabrera... ...como presidente de la Federación de Peña... ...yo a lo largo de la vida... ...me he encontrado con muchas personas... ...trabajadoras... ...pero como Cabrera... ...de verdad, está adelante... ...pueden pensar lo que quieran de mí... ...porque piensen lo que quieran tú... ...y lo que te salga de dentro... ...pero la capacidad de trabajo que tiene este hombre... ...es que lo que se le mete en la cabeza... ...lo hace... ...nos obliga... ...nos ha movido a todo... ...a hacer todo lo que se ha hecho... ...todo son ideas suyas... ...y no quiero que me tache de nada... ...ni te sientas humilde... ...es cierto... ...todo son ideas suyas... ...nosotros lo estamos haciendo... ...la estamos llevando a cabo... ...pero todo son ideas suyas... ...porque es que transmite... ...una energía... ...y una fuerza a los demás... ...te hablo de mí, ¿eh?... ...de mí... ...y te puedo también hablar de Lola... ...porque la verdad... ...hemos hecho un trabajo conjunto... ...en tándem durante... ...todo esta legislatura... ...que yo la verdad... ...la Federación de Peña... ...en este momento... ...sin Cabrera que yo no lo entendería... ...son cuatro años... ...en los que... ...mucho se ha hecho... ...pero tiene que haber... ...para que esto... ...esto cunda... ...tiene que haber siquiera otros cuatro años... ...que menos que una legislatura de ocho años... ...para poder hacer... ...una gran labor... ...porque ahora mismo estamos empezando... ...como quien dice... ...y si la dejamos... ...pues posiblemente ya luego nos estabilice... ...que Cabrera... ...por mi parte tiene que seguir... ...sí o sí... ...si... ...si no es Cabrera el presidente... ...tú sigues dentro de la directiva... ...o te vas... ...con monosílago... ...no te líes... ...si Cabrera no es presidente... ...y otro... ...tú sigues o te vas... ...o tú eres de como aquellos... ...segundos enteradores... ...si se va mi enterador... ...yo me voy con él... ...no, no, no... ...yo te pregunto... ...yo si no sigue Cabrera... ...te vas... ...sí me voy... ...vale, ya está... ...pero ya que es fácil... ...sí, sí, porque además... ...déjame un pequeño... ...porque sé que... ...sí, me voy... ...si, te vas... ...paco, tú también... ...como socio de... ...yo no sé cuánto que cree que... ...yo creo que la literatura... ...como ha dicho Bionce Luis... ...debe tener ocho años, ¿no?... ...él recogió la federación... ...en un mal momento... ...cuando había mucha disunión... ...entre todos los recreativistas... ...fue capaz de empezar a pegar... ...otra vez todo ese recreativismo... ...empezó a funcionar... ...otra vez la federación... ...como federación... ...y fue capaz de aclutinar a todo el recreativismo... ...y a volver a gente que se habían ido de la federación... ...por circunstancias... ...y él ha vuelto otra vez a recuperarla... ...yo creo que... ...otros cuatro años tiene que... ...que seguir para que... ...eso que empezó... ...termine... ...en buen puerto, digamos, ¿no?... ...y todas esas ideas que tiene todavía en la cabeza... ...todas salgan hacia adelante... ...y sea capaz de... ...yo digo siempre que... ...ocho años es lo mínimo que puede tener una persona en un cargo... ...bueno, pues abrimos también la encuesta... ...por radio no se puede hacer... ...que hay muchas personas escuchando... ...este programa en la radio... ...viendo la televisión... ...pero como ahí no se puede votar... ...también tiene que inventarse en algunas cositas... ...porque todo lo que ha hecho no ha sido bueno... ...a ver... ...porque venga, venga... ...no, es que... ...yo no vengo aquí a criticar... ...yo no vengo aquí a criticar... ...no, lo primero que he dicho es... ...que cuando terminó la liga... ...lo que hemos hecho es... ...precisamente... ...reflexionar... ...qué hemos hecho... ...qué hemos hecho mal... ...y ahí está... ...y a partir de aquí... ...qué queremos hacer... ...hacer... ...bien... ...de la Federación de Peña... ...a partir de ahora... ...porque también es verdad que... ...estos cuatro años... ...había habido... ...madre mía... ...entonces... ...es cierto que no toda la energía... ...se ha canalizado... ...eh... ...de forma correcta... ...donde tenía que canalizarse... ...porque perdía mucha energía... ...en otra historia... ...claro, claro... ...tú perdías una energía... ...cuando yo les reunía a los míos... ...decía... ...bueno, es que ahora no podemos... ...dedicarme a hacer lo que hace... ...la Federación de Peña normal... ...es que tenemos que dedicarnos... ...así que hubo presidente de la Federación de Peña... ...los han sido... ...uno, dos, tres años... ...en los que... ...prácticamente no había actividad de las peñas... ...y cuando la ha habido... ...era únicamente para salvar al culo... ...recuerdo también... ...dentro de lo que acabas de decir... ...de ver... ...escenas 200.000... ...recuerdo que ibas a hacer algo importante... ...yo no sé qué... ...y se anuló lo que ibas a hacer... ...porque resulta que... ...los jugadores... ...la época de Papón... ...estaba en la puerta de la ciudad deportiva... ...porque no abríen la puerta... ...porque se habían declarado en huelga... ...¿cómo iba a pensar en fiesta cabrera... ...si estaban los jugadores... ...que no querían entrenar... ...bueno escenas como esas... ...escenas como esas 200.000... ...la obligación... ...no ha podido desarrollar... ...la obligación de esta Federación de Peña... ...en estos cuatro años... ...que yo lo tenía clarísimo... ...lo primero era unir... ...tú bien lo has dicho... ...unir... ...es decir... ...hacer otra vez del puzzle... ...una buena masa muscular... ...de la afición... ...de la afición... ...peñista... ...y lo segundo era... ...yo... ...esto había que salvarlo... ...por lo civil y por lo penal... ...había que tirarse a la calle... ...pues a tirarse a la calle... ...¿hay que barrer el colombino? ...pues todo el mundo a barrer el colombino... ...que hay que hacer lo que sea... ...oye ¿qué hay que hacer? ...que es que es mi escudo... ...y demás... ...yo siempre se lo he dicho a ellos... ...lo más importante... ...que tiene esta Federación de Peña... ...es... ...que tiene clarísimo... ...que lo único que nos importa... ...es el escudo... ...el escudo... ...los demás nos da igual... ...el escudo... ...es que después de salvar... ...perdón un segundo... ...después de salvar... ...al equipo entre todos... ...lógicamente... ...y se inició la otra fase... ...que era la de recuperar la recremania... ...ese ha sido recuperando... ...es que la provincia entera... ...han llamado de todos los colegios... ...de la provincia entera... ...prácticamente de todos... ...no ha habido posibilidades... ...de darle entrada a todos... ...que este año... ...el año más a la liga... ...tenía que haber durado 60 partidos... ...para que vea... ...claro hablar... ...el colegio... ...el club deportiva... ...es que eso ha sido impresionante... ...lo del pasillo... ...es que ha sido histórico en España... ...no hay ningún club que haga eso... ...y algún lo que hace sistemáticamente... ...todos los domingos... ...yo recuerdo haber escuchado... ...un problema a la hora de... ...de organizar los pasillos... ...porque había más peticiones... ...se habían... ...hace ido a más peticiones... ...de las que se podían... ...el año pasado hubiera monetado... ...60 partidos en casa... ...para poder comprar... ...para perder la demanda... ...y los colegios... ...y los colegios... ...los colegios... ...los chavales se lo veían locos... ...los cosillas y tal... ...vamos a hablar de fútbol... ...pero también del colombino... ...pero muy breve... ...se preparan mociones... ...las mociones son las propuestas... ...que los partidos políticos... ...en la oposición... ...pues presentan al ayuntamiento... ...para qué dirán ustedes... ...para adecentar el colombino... ...tanto por fuera... ...como por dentro... ...yo creo que aquí hay un debate... ...que el recreativo... ...aquí no tiene nada que ver... ...es el ayuntamiento... ...el que tiene que adecentar... ...como propietario del edificio... ...tanto por dentro... ...como por fuera... ...a ver qué pasa... ...se va a presentar la moción... ...ahora mismo el PSOE... ...tiene la mayoría absoluta... ...si el PSOE vota no... ...pues no habrá adecentamiento del colombino... ...pero tanto por fuera... ...como por dentro... ...se va a meter una moción... ...para que se gaste X... ...no sé... ...a cuánto va a ascender... ...lo que van a pedir... ...estos partidos en la oposición... ...porque coincidimos que... ...al colombino... ...hay que la barra en la cara... ...yo creo que tiene debate... ...yo creo que... ...cualquiera que nos escuche... ...bueno hay que la barra en la cara... ...el cuerpo, los brazos... ...yo ahí te puedo decir una cosa... ...no voy a decir lo que es... ...porque soy persona prudente... ...te digo que se va a adecentar... ...y va a haber una cosa que va a ser muy bonita... ...y va a estar a nivel de equipos de primera división... ...y no se puede decir... ...no porque lógicamente es el Consejo de Administración... ...quién tiene que hacerlo... ...si es verdad que la Federación de Peña... ...está por ahí atrás como le corresponde... ...trabajando duro en ese tema... ...cuando se cristalice... ...dios mediante se cristalice... ...cuanto mejor... ...va a ser muy bonito... ...ya verás que sí... ...o ya veréis que sí... ...pero de pintura, de reforma... ...de servicios... ...es mucho más importante que pintura... ...eso le va a dar un caché al colombino... ...ya veréis, ya veréis... ...si salen las cosas bien... ...eso le va a dar un caché al colombino... ...joe, ¿va a cambiar el nombre del estadio? ...le va a poner... ...le va a poner... ...bueno, ya verás que sí... ...ya verás que sí, Paco... ...ya nos contará... ...el Virate lo va a poner... ...que Dios quiera que... ...el Virate... ...cristalice... ...el Virate... ...y si cristaliza... ...nos vamos a sentir todo un orgulloso... ...de eso que vamos a ver aquí... ...de entrar allí y decir qué cosa más bonita... ...vale decir coño esto que es... ...este no es mi estadio... ...que me lo han cambiado... ...ya verás... ...ya verás que sí... ...es que menos no te merece el recreativo... ...ahí está la Federación de Peña... ...trabajando duro... ...y el Consejo de Administración... ...pero hace falta... ...tú sabes que para eso... ...hace falta dinero, ¿no? ...bueno... ...dinero... ...o gana de trabajar... ...y cerebro... ...o gana de trabajar... ...y cerebro... ...ocha veces... ...el dinero se minimiza... ...si hay un cerebro detrás... ...muy bien... ...buena frase... ...bueno... ...que concluimos, ¿no? ...frente a Lucán de Murcia... ...bueno, a esperar... ...¿no? ...tu equipo, ¿cómo va? Bueno... ...no ha empezado la competición todavía, ¿verdad? Empezamos, empezamos este domingo... ...la pretemporada está siendo un poco peculiar... ...porque teníamos un... ...bueno, empezamos con... ...35 niños... ...y este estuvo a... ...a mediados de julio... ...pero si es verdad que cuando teníamos ya todo medianamente ya cerrado... ...pues se nos han venido problemas... ...como una lesión seria de un mediocampo... ...Moisés... ...que jugando con los juveniles del recre... ...pues se fastidió, ¿no? ...y después... ...nuestro portero también... ...un portero muy bueno... ...pues tiene ocho partidos... ...nuestro pichichi... ...que es la apuesta más fuerte... ...se me tiene que operar apéndice... ...una apendicitis... ...y lo tengo de baja también dos meses... ¿Tiene un presupuesto alto, por cierto, tu equipo? Sí, altísimo... ...el presupuesto de Rociana... ...20.000 euros para los juveniles... ...y para la amateur... ...que no sé ni dónde lo voy a sacar... ...eso es lo que te va a costar... ...se vicienta... ...los arbitrajes... ...ya te cuesta eso... ...bueno, es cuando nos reunimos los presidentes de Primera Andaluza... ...y yo dije que yo tenía 20.000 euros... ...me decían la mayoría que eso era mentira... ...las cuentas están ahí... ...cuando termina la temporada... ...somos las enicientas... ...en lo económico... ¿Otro lío que te has metido? ¿Es el del casino? Bueno... ...es el del casino... ...porque estamos también con la asociación... ...Rosiana Siglo XXI de Cultura... ...que ahora empezamos otra vez... ...pero el Rosiana sí es cierto de que... ...hacía muchísimo tiempo que no militaba... ...en Primera Andaluza... ...desde la época de los años 80... ...fue Pepín Cabrera... ...o mi tío Pepe Muebles Cabrera... ...que lo ascendió a División de Oló... ...lo que era antiguamente Reina Preferente... ...le costó de aquella fecha 5 millones de pesetas... ...de aquella fecha... ...de eso por sí... ...bueno pues nada... ...ahora nos vende unas papeletas si quieres... ...hay que vender papeletas... ...tengo que vender papeletas del Rosiana... ...porque es que tengo que pagarlo... ...pues aquí vas a vender de momento 4... ...muy bien... ...o más... ...bueno pues... ...¿tú lo has comprado? ...sí, sin problema... ...te has echado una manilla... ...si me da el carnet del Rosiana... ...pues también... ...túre yo todo lo que me hagáis... ...me ayudéis... ...porque fíjate... ...fíjate lo que hace un presidente de Primera Andaluzas... ...dedicarse a vender papeletas... ...pero es que es así... ...para eso está... ...uno tiene que tirarse uno en el fanco... ...para luego... ...si Dios mediante... ...me permite... ...mi patrona... ...la Virgen del Socorro... ...mantenernos... ...que sería un exitazo para nosotros... ...bueno pues... ...pero eso no es un desprestigio... ...eso es un... ...te da valor... ...te da categoría... ...y nadie tiene por qué... ...minimizar tu... ...tu forma de ser... ...porque tú vendas papeletas... ...sabemos el motivo... ...y sabemos el objetivo... ...por tanto... ...chapó... ...bueno bueno... ...marchamos... ...Pablo se encargó de toda la asistencia técnica... ...por detrás de las cámaras... ...José Luis Tenor... ...que es presidente de la Peña Charzada... ...Mauri... ...jefe de prensa... ...qué bien suena ese Dios... ...jefe de prensa de Sporting... ...equipo de Primera División... ...José Antonio Cabrera... ...presidente del Rociana... ...y presidente de la Federación de Peñas... ...y profesor... ...de Química si no me equivoco... ...y más cargo no queda ¿no?... ...ah bueno y presidente de la plataforma... ...huelva por las infra... ...o presidente... ...no hemos hablado de la plataforma de... ...por la infraestructura... ...de la llegada de la AVE a Huelva... ...y de la infraestructura de Huelva ¿no?... ...que además eso es un... ...no sé si tengo un minuto... ...para decirlo que... ...que estamos fuera de tiempo... ...que bueno que yo creo que realmente... ...Huelva está teniendo conciencia... ...por primera vez... ...la ciudadanía de Huelva Capital Provincia... ...la necesidad de las infraestructuras ¿no?... ...y entre ellas la llegada de la AVE... ...que creo que es importantísimo... ...tener un éxodo de unión a 45 minutos... ...en vez de a 90 minutos... ...entre Huelva-Sevilla... ...ese tercer carril... ...de Sevilla-Huelva de la A49... ...que es una vergüenza todos los domingos... ...el túnel de San Silvestre que necesidad... ...¿no?... ...o los 15 hectómetros cúbicos... ...aprobados por el Parlamento de España... ...pero que no llega para mi fresero... ...de mi comarca... ...y eso es la vida en la comarca de Doñana... ...en Aguas... ...sí... ...bueno ya de momento... ...afortunadamente creo que vamos a tener... ...carretera Huelva-Cádiz... ...ya lo ha anunciado el Partido Popular... ...ya hay una cantidad destinada... ...en torno a 500 millones de euros... ...para que no tengamos que pasar por Sevilla... ...cuando vayamos a Cádiz a lo que sea... ...o al Carnaval... ...o a ver fútbol... ...y que en una horita y cuarto... ...podamos estar de Huelva-Cádiz... ...eso ya está... ...anunciado... ...y aprobado... ...duego de tantísimos años reclamando... ...esa carretera Huelva-Cádiz... ...más no se toca el coto de Odoñana... ...todo perfectamente trazado... ...y mira... ...vamos avanzando... ...al menos a nivel de Junta de Andalucía... ...se va a conseguir lo que tanto, tanto, tanto... ...hemos reclamado los olubenses y los gaditanos... ...que nuestras ciudades sean unidas por carretera... ...y que no tengamos que pasar por Sevilla... ...lo dicho... ...el lunes vendremos a la misma hora... ...entorno a la siguiente... ...oh... Gracias por ver el video.